¿Qué está pasando chicos? Mi celular no está funcionando Esta cosa va muy lento Mi celular se traba chicos Pero esperen Hay una solución para todos mis problemas Tengo que enseñar la aplicación de NoxCleaner Que nada más en Google Play la buscan como NoxCleaner Y ya es la primera que aparece Nada más le das click a instalar Y se empieza a descargar la aplicación rápidamente Y ustedes dirán Dego, ¿pero esta aplicación será segura? Pues claro que sí compita, aquí lo puedes ver NoxCleaner Esta aplicación es segura Completamente escaneada por mi celular Que su celular va a quedar pum Extra mega limpio Y atentos que NoxCleaner acaba de detectar 3 GB de basura encontrada en mi celular Vamos a darle a habilitar todos los permisos Luego que le dimos todos los permisos Vamos a darle a limpiar Y a ver chicos Más de 3 GB de pura caquita Pura basura chicos Miren nada más le queda 6 MB Y ahí está Súper limpio Y aquí también te aparece la opción de funciones comunes Como por ejemplo el enfriamiento de CPU Vamos a verificar el estado de la CPU También hay otra opción que puedes poner Que es aceleración de juego Y por ejemplo aquí aparecen todos los juegos que yo puse Nada más le doy click a 1 Y empieza la aceleración Acelerando el Free Fire Y con esto el juego va a ir A la velocidad de la luz Brodies Aquí por ejemplo estoy escaneando A ver si es que mi celular tiene algún tipo de virus Y ahí dice chicos No se controla ningún riesgo de virus Cero basura y cero virus Así que chicos Tiene la aplicación de NoxCleaner Aquí en la descripción Y como es una gran aplicación Tú tienes que dar una buena reseña Por ejemplo aquí yo le puse La mejor aplicación del universo Así que chicos recuerden que tiene Todos los links de la aplicación Aquí en la descripción NoxCleaner Completamente gratis para ti También en un comentario fijado Y ahora sí que sí Continuamos con el video Y muy bien amiguitos míos Ya estamos de regreso En el duque Sí son el episodio Casi final creo yo Vamos a sacar el final número 6 Para ya tener el final Número 7 En el próximo video Ya lo saben chicos Yo voy por orden Estamos aquí en la casa De el niño Y ya llegué al nivel 6 Para que ustedes vean Porque en el nivel 7 Es cuando le tengo que ya Disparar al perro Para sacar el final En el cual Vamos a derrotarlo Vamos a dispararle en la noche Obviamente aquí Al parecer se va a morir nuestra madre Pero vamos a intentar matar al perro Como sea Porque ese es el final Que tengo que sacar el día de hoy Sí o sí Así que chicos Por favor vamos a darle Al nivel 6 Y recuérdenlo Ustedes me están diciendo Muchos secretos Muchos estrés Pero vamos a ir de a poco Vamos a ir en orden Y lo primero que quiero hacer Es sacar este final Después sacamos el final De todos los finales Y después No sé si hay más finales O más secretos Eso lo vamos a ir sacando Poco a poco Video tras video Así que lo único que pido Es 10.000 likes O mínimo 15.000 mejor Miren Ya puedo sacar nuevamente Le va a disparar al perro Ahí le disparó Para que saquemos el final Le podía disparar al sol Para sacar nuevamente El final del video pasado Pero si no lo han visto Está en una tarjetita chicos Ya saben que estamos sacando Absolutamente Todos los finales Ya vamos por el nivel O final número 6 Que este es el final 6 Así que chicos Vamos a destruir los patos Y ahí Vamos a ir avanzando Poco a poco Super hit shot man Mira Ya nomás me faltan 5 Listo Ahí está Lo hemos completado Ya derrotamos a todos los patos Creo que esto sería Lo último ¿No? Bien Nos vamos entonces A la noche número 7 Aquí es donde tenemos que Seguir jugando No hay que llamar a la policía Ni nada Recuérdelo Porque incluso No sé si ahí es cuando Empiezan a decirte Que llames a la policía Ah la madre todavía no muere Creo que primero Entonces tenemos que Jugar esto Porque ya estamos En el nivel 7 ¿No? Bueno vamos a cortarlo Porque ya sabemos Que es la policía Ah no se puede cortar No se puede cortar la tele No mames No Vamos a tener que estar Escuchando todo el rato Al hombre ese Ah no pero nada más te dice Llama al 911 Si es que pasa algo raro Pero Al 911 Pero bueno Ahí está la señora Está el teléfono No lo vamos a tocar El teléfono por ahora Y vamos a irlo chicos Play al level 7 Y muy bien Miren si cada vez que A ver Ah miren Si le digo Le disparo una vez al perro Y ya se pone amarilla la pistola Todo el rato ha sido así chicos En casi todos los niveles Nada más le disparo una vez al perro Y ya se pone brillosa el arma No sé si realmente me habrá Yo creo que sí Me tuvo que haber contado Al final pasado ¿No? Si todo se queda guardado automáticamente Pero bueno Ya está Vamos a matar los patos ¡Qué chota el pato bro! ¡Súper headshot! ¡Súper headshot! Y bueno Ahí está Completada la misión 1 Pero aquí tenemos que continuar En todos los Challenge Que me van diciendo Ahora time attack Estoy para las 5 patos En menos de 15 segundos Pues Eso es muy fácil para mí Eso es muy fácil para Diego El juego me está retando Pues quiero mínimo 20.000 likes ahora ya Porque voy a matar al perro Si o si miren En 3, 2 y 1 Deja mínimo 20.000 likes Ahora ya Para matar a este perro Este perro jodido Que de verdad Ya estoy muy cabreado Estoy enojadísimo bro Que el perro me ha matado dos veces Ay miren De nuevo se puso brillosa el arma No me digas que voy a sacar El final del sol Sin darme cuenta Pero bueno Creo que este ha sido Lo último O me van a decir Otro challenge más Por favor perro Que ya te quiero matar Creo que le he disparado al perro ¿No? Ok Si le he disparado al perro Pero tranquilos Que ahora Se viene entonces En teoría al final O no O había que dispararle nada más Ah no Todavía está la madre ahí En este instante Es cuando viene el perro ¿No? Aquí se supone Que me empieza a mirar O antes me miró No me acuerdo Si creo que aquí Me empezaba a mirar Ahí está Lo vieron Se ha ido arrancando Por allá Y ahora es cuando Va a matar a la madre ¿No puedo jugar ahora? ¿Qué pasó bro? Ah si Ahora si se encendió la tele Está como todo apagado Que miedo bro Pero ahora es cuando Muere la madre Entonces chicos No me lo puedo Fucking creer Vamos a jugar al nivel 8 Y después de este nivel Entonces empieza Lo hardcore La madre está muerta Y entonces tenemos que Luchar contra el perro Y destruirle la cara Y todo Y pues matarlo Maldito perro En serio ¿Por qué? ¿Por qué? Y de nuevo Se pone brillosa el arma Ya me está dando miedo Sacar el final del sol Otra vez Bro ¿Están preparados amigos? Últimos dos patos Y ya estuvo Ahora si Es cuando vemos Todas las escenas Pero las escenas Más increíbles del juego Se supone que vendrían A como que round 2 El perro es el Gran troleador Bravo Dego siempre Siendo troleado De nuevo me brilla el arma Brodys Pero no entiendo Por qué a cada rato Es normal que me brilla A cada rato el arma Chicos Pero bueno Ya estuvo Esos eran los últimos dos patos Y no me digas perro Que voy a continuar Haciendo challenge Se supone que ahora Debería haber matado El perro a mi madre En teoría Como round número 3 A lo mejor está haciendo Tiempo para eso Aquí atrás es cuando Aparece el perro En este mismo instante Así que bueno En teoría Deberíamos ir rápido chicos Por favor Ahora miren Creo que le disparé Sí Aquí aparece atrás el perro Ahí fue cuando mató A la madre ya O sea A lo mejor la mató Ahí mismo En la cocina Justo cuando estábamos jugando Y el niño de menso Miren Ahí está ¿No se ha muerto? ¿No? No está muerta ¿Cómo que no está muerta la madre? ¿En qué momento era entonces chicos? No lo sé Ni idea Ni fucking idea O a lo mejor Era después Cuando apareció Ah sí Sí está muerta Sí estaba muerta la madre Ay no chicos Se los dije Ahí era cuando la madre moría Pero o sea La mató él mismo En la cocina Mientras el niño Loco jugaba O sea El niño De menso Por estar jugando No se dio cuenta Y pudo haber salvado A su madre O sea Este Claro Es uno de los finales malos Pero en teoría Más hard Porque vemos la muerte Y podemos matar al perro Y todo Pero al final bueno Es cuando no le atacas al perro Cuando llamas a la policía Y eres como un niño Que no es tan menso ¿No? Que no se la pasas jugando Todo el rato Aquí es cuando Vemos las consecuencias De estar jugando Como loco Todo el rato Entonces vamos ahora A ganarle al perro Vamos a rematarlo Además Vamos a impedir Que destruya La televisión De aquí atrás Y después Vamos a ver Si puedo encontrar La linterna Y todo Pero bueno No dejes que la linterna Se rompa ¿Cómo que el arma Está brillosa ahora chicos? ¿Por qué el arma Está brillosa? No puede ser Tenemos que dispararle al perro Para que no dispare No me digas que voy a perder Loco Pero es el modo fácil Debería ser mejor Debería ser mejor Vamos a darle cuidado Atentos No mames No me jodas No me jodas bro Cuidado con los patos Cuidado con los patos También que pueden venir Hay que estar muy atentos Vámonos No hay que permitir Que se destruya la televisión Cuidado con ese pato Le dimos Durísimo Qué crack Vámonos chicos A la guerra Estoy aquí en la guerra Con el perro bro Muy bien Le dimos al pato Le dimos al perro Creo que ya lo matamos ¿No? Y ahora es cuando empieza A aparecer gigante ¿Tan rápido lo destruí? Debe ser porque Fue el modo fácil No lo sé chicos Pero bueno Ahí viene El perro gigante Hay que evitar Que destruya la televisión Ah miren ¿Por qué me brilla de nuevo La pistola bro? Qué pedo locos Bueno 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 Así es Nada más hay que dispararle A los ojos Vámonos Bien Así de rápido No ya lo tengo Ya está muerto bros Está completamente muerto Ahí está locos Se ha ido O sea ni siquiera Ni siquiera le quitó Nada a la televisión Ahí está Mi proacidad De tanto jugar a esto Pues ya Supera los límites Crack Deja mínimo 20.000 likes Ahora ya Tenemos la escopeta brillosa Y vamos a ir ahora A la casa A matar al perro Como sea A ver chicos Hay que estar muy atentos Porque puede aparecer Desde cualquier zona El perro Por la ventana Por detrás Nadie lo sabe A ver chicos No Ok Hay una linterna Esta linterna es buena Ahora si puedo ver Donde viene el perro Perfecto Ahora si puedo saber Puede venir O por acá O por allá Y le disparamos Nada más Hay que dispararle Incluso hay una katana Allá atrás Pero no sé Por ahora No lo voy a matar Con la katana Lo voy a disparar Con mucho cuidado Chicos Voy a intentar Alejarme de él Antes me dio un lagazo Justo cuando venía el perro Y la cagué Pero ahora Espero no cagarla Porque si no Ahí si que va algo verdura Vámonos chicos Por favor Donde viene el perro Ahí tengo miedo Tengo miedo amigos De verdad que tengo miedo Porque no quiero que me mate No quiero que me mate otra vez Vámonos loco Es que puede Puede venir por la ventana Donde está bro Mame brody No mames Donde viene bro No mames Donde viene Donde viene el perro bro What the fuck What the fuck No me va a matar Tengo mucho miedo Cracks Ahí viene Ahí viene Oh Lo maté Lo maté Al fin Lo logré Lo logré Cracks Lo logré Oh Como ha explotado Uy chicos De verdad que tenía mucho miedo Porque la última vez Llegó y apareció Por cualquier lado No se sabe Si por la ventana O por cualquier zona Puede aparecer Al fin lo destruimos Chicos Y al fin Vamos a ver Cuál es este Super final Uff De verdad Mi corazón iba al full Bien 6 de 7 Se los había dicho Era el sexto final Canon ending Vamos a ver Vamos a ver El niño Estaba como llorado Con los ojos llorosos Se ha destruido el juego Se aburrió del juego No puede ser Porque claro El juego estaba loco Ahí está llorando el niño Está muy triste Locos La madre No chicos O sea Realmente pasó eso No fue De la imaginación La madre murió Hello ¿Y qué pasó con el teléfono? La va a tener que enterrar A su propia madre Bros Chicos ¿Quién está ahí atrás? ¿Hay alguien? ¿Lo ven? ¿Se ve la sombra De alguien más atrás? ¿Quién está ahí? ¿O es la misma sombra del niño? Creo que sí Es la misma sombra del niño Ahí está la madre La está Enterrando ¿Qué onda chicos? Ahí se puso Sus juguetes En la mochila Puso todas las cosas La pistola y todo La imagen De sus padres Pero el padre No sabemos quién es No sabemos dónde está Duke Season Y el niño Se ha ido chicos No puede ser Qué increíble Da para muchas teorías Y cosas Super juego Estrés Level Cero Ahí fue el niño Caminando Final 6 de 7 Entonces Ahora sí Que sí falta El final definitivo Que sí o sí Tenías que sacar Absolutamente Los 6 finales Para poder Ir a por el 7 Entonces eso Lo vamos a hacer En el próximo video Vamos a ir Sí o sí Por uno de los finales Pero completos ¿No? El final creo yo Que es Porque como tantos finales Ya uno dice ¿Qué pedo? O sea ¿Realmente tiene un final? Pues no Pero creo que Este ya sí Sí o sí Es el final de los finales El final que corona Los 6 finales anteriores Entonces chicos Quiero que dejen Mínimo 20.000 likes Para más Duke Season Ya lo puedes ver Este gran juego Que nos está encantando Y ahora sí que sí Vamos a empezar A sacar ese final Y luego de eso Vamos a sacar ya Todos los secretos Que me están dejando En los comentarios Todos los easter eggs Porque tranquilos Yo primero quiero sacar Los finales Y después vamos a buscar Los secretos Y después los easter eggs Y con todo A su debido tiempo Así que chicos Estamos aquí en el sillón Para empezar El siguiente nivelazo Y voy a empezar A hacerlo ya Para llegar directamente Al level número 7 ¿No es cierto? Para así Que ustedes vean Nada más el final Así que chicos Quiero mínimo 20.000 likes Ya lo sabes Para más Duke Season Y juegos como estos Que yo siempre te traigo aquí Los juegos suculentos De la vida Así que eso más que nada chicos Y nos vemos En el próximo video